El momento donde Moral se ganó todo el respeto de internet A pesar de todas las noticias que los medios exponen de Moral tiene claro que nunca podría haber llegado si no fuera por sus fans Y él hace todo lo posible para mantenerlos contentos Sobre todo a los niños chicos como este que le dedica hasta una canción